En el sector de la floresta de Pailita, Cesar fue hallado en avanzado estado de descomposición el cuerpo sin vida del mecánico Ricardo Herrera Méndez, quien había sido reportado como desaparecido desde el 31 de diciembre, luego de salir en su motocicleta desde Bucaramanga a la ciudad de Santa Marta. La víctima al parecer sufrió un accidente de tránsito. La víctima era oriunda de Santander. Ricardo Herrera Méndez se encontraba desaparecido desde el 31 de diciembre, luego de salir en su motocicleta desde Bucaramanga a la ciudad de Santa Marta. El cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado por moradores de la zona y azulado la motocicleta de color azul, en la cual había salido. Al parecer, Ricardo Herrera sufrió un accidente de tránsito en el que perdió la vida, quedando entre los matorrales, lo que evitó que fuera visualizado por los conductores que transitaban por la vía. Se conoció que la última parada que realizó el mecánico fue en Aguachica para hacer una reparación a su motocicleta, según se pudo comprobar en los videos de las cámaras de seguridad instaladas en la zona. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Reparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.